Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que esté súper bien En el video de hoy voy a tocar, tocar, tocar tu carita con diferentes brochitas Este video lo habéis pedido muchos y muchas así que aquí lo tenéis Espero que os encante En primer lugar voy a empezar con esta brochita tan preciosa Y si quieres mientras toco tu cara puedes cerrar los ojitos para sentirlo todo mucho más Solo si quieres Vamos allá Así Acaricias en tu carita Con la brochita Así Así Muy bien Déjate acariciar Por mis brochitas Con la voz Con la voz Con la voz Así Así Muy bien Muy bien Siente Siente la suavidad De sus pelitos Siente como pasa suave y delicadamente por tu rostro Por tu carita Siente como pasa suave y delicadamente por tu rostro Siente la delicadeza Siente la delicadeza Y el cariño con el que te acaricia Con el que te acaricia Con el que te acaricia Así Te acaricias Despacito Por toda tu carita Para que logres dormir Para que logres dormir Para que logres dormir Ahora Ahora Vamos a despedirnos De esta brochita Y vamos a pasar A esta otra Vamos allá Vamos allá Esta también Es muy suave Incluso más que la anterior Porque no tiene tanto pelito Y su pelito es más delicado Así que Así que fenomenal Mira Mira como la paso por tu cara Tocando tu cara Tu cara Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita tu carita tocándola 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 vamos a tocar de aquí de aquí ok, 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 ok okey, 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 okey okey, 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 okey okey, 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 okey okey, okey, okey okey, okey 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 ¡Suscríbete! Ahora, voy a tocarte la carita con esto, así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así 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 Y Así 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 ahora da cariño con esta brocita con esta brocita suave de colores por todo tu cariño y ahora da cariño voy a acariciarte por este ladito primero y ahora por el otro y ahora por el otro perfecto ahora tengo aquí estas cositas tan lindas disfruta de la relajación atrás 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 voy a dejar que toque tu carita doji 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 Cura, cura, cura Relaje-te 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 tica, 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 tica... Siente como si estuviera acariciándote, así suavemente, delicadamente Otro hios muy bien lo estás haciendo estupendamente dejando que te ayude a relajarte mientras toco tu carita mientras toco tu carita tu carita preciosa face doge face doge 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 te doge doge en casa coming muy bien Todo solo, j'ai l'arrêté J'ai l'arrêté aIi aIi par la El rato te cae es mas y mas maravilloso 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 ir tocando tu carita esta bien por favor digamos las numbers agarras es bueno muy bien y 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 muy bien y 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 sigue relajándote mientras y 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 los músculos de tu carita de tu carita super bien so so pretty perfect 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 more your ears por aquí carita por aquí por aquí por aquí y y también cabezillas por aquí por aquí ¿Qué te están pareciendo mis caricias? En la carita. Espero que les estén encantando. Vamos a pasar ahora con otra, vamos con esta de aquí, mira que bonita es. Vamos allá. Muy bien. Esta brochita también es maravillosa para acariciarte. Porque es también bastante suave. Esta tiene mucho pelito, pero es súper, súper, súper finito. Y suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Los pelitos, así, pasando por tu carita. Pasando por tu carita. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Tsk... 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 Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. ¡Gracias! y Quere, quere Ahora voy a ponerme estos guantes Para seguir tocando tu carita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que lindas Que pasaré así Por tu cara Y vas a sentir cosquillitas Unas cosquillitas Maravillosas Que harán que te duermas Mientras toco tu carita Tu carita Cosquillitas En tu carita Y vas a sentir cosquillitas Vamos con el otro Siente las cosquillitas Tu carita Cosquillas en tu carita Para que duermas Mientras te la acaricio Cosquillas en tu carita Maravilloso Ahora quiero tocar tu carita con este algodoncito tan suave Tan tan suave que hará que te duermas muy probablemente Muy probablemente Así, muy bien Sigue relajándote cada vez Más y más y más Más y más no, 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 no cú, 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 cú shhhh 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 ch, 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 ch ch, ch ch, ch ¡Suscríbete! 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 chum, 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 chum honestly relaje, rel aje mientras toco tu carita tú solo tienes que relajarte relajarte, 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 relajarte profundamente mientras toco tu carita, mientras toco, 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 toco tu preciosa carita carita, 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 carita relax, 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 relax relax, 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 relax Ahora voy a seguir tocando tu carita, pero esta vez lo haré con esta brochita Así que relájate aún más Ahora voy a seguir Ahora voy a seguir Relájate Relájate, relájate, relájate Relájate, relájate Relájate Continúa relajando Relájate Sí, 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 sí Ahora disfruta Vamos a seguir Relájate 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 Huuuuh Espero que te estés relajando Ahora voy a acariciarte con esta brochita que es súper suave Y ahora voy a acariciarte con esta brochita Creo que es muy abierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relájate mientras toco, toco tu preciosa carita. Relájate. 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 No, 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 no. Siente cada una de las caricias que te hago con todas estas brochitas. Tu relates, relates, relates. Relates, relates, relates. Relates, 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 relates. Relates, 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 relates. Ahora vamos a pasar con otra brochita que para mi es mi favorita estéticamente Parece súper bonita, muchos sabréis que el negro es mi color favorito y la verdad es que me encanta esta brochita Y la voy a pasar por tu carita Asi, asi, voy a pasar de la asi Asi, asi 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 Una brochita en forma de rosa También muy suave y delicada con tu carita Con tu carita, con tu carita, con tu carita Relájate, relájate Relájate En 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 Suen si tienes mucho sueño puedes dormir puedes dormir si quieres cerrar los ojitos puedes hacerlo porque yo lo que quiero es que descanses muy muy bien maravilloso me encanta acariciar tu carita de muchas formas pero con brochas aún más porque siento que estoy siendo súper suave con tu piel y ya sabes que me encanta hacerte sentir bien de todas las formas posibles perfecto 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a quitarme los guantes ¡Suscríbete! 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 Relájate 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 Disfruta De que te esté tocando tu carita Tu carita preciosa Relájate 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 Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic 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 y Chup 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 Chществu Chuch Chuch Relájate 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 para que consiga dormir me encanta tocar tu carita, tocarita, tocarita tu carita, tu carita, tu carita tu carita, tu carita, tu carita, tu carita tu carita preciosa 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 relajándote, sigue relajándote para que logres dormir profundamente así sigue así, dejando que toque tu carita para que puedas dormir para que puedas dormir или ching 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 chen chen ahora voy a poner un poco de crema en mis manos para acariciar tu preciosa carita y que ya si que si no puedas evitar dormir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Relate. 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 bien, relajante, muy bien, sigue así, sigue así, relajante, relajante, muy bien, sigue así, disfrutando estas caricias con la brochita y así, disfrutando y perfecto, perfecto relájate, relájate, relájate maravilloso espérense, relájate relax, relax relax, relax relax muy bien muy bien perfecto Ahora voy a usar unos guantes que son súper súper cosquillosos, estos de aquí, así que espero que continúes relajándote mucho más. Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.